Frena de eso, noticias. Porque esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos, y esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos, respeto los derechos de los trabajadores, respeto los derechos de los trabajadores, respeto al suero maternal. Tal cual lo anunció la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, la lucha sigue durante toda esta pandemia, en medio del llamado diálogo del que se habló, después del diálogo, aprobación de leyes, decretos y demás, y venimos hoy a presentar dos recursos de inconstitucionalidad. Uno contra el decreto 101, que fue el que permitió la rebaja de la jornada de trabajo y también de los salarios de los trabajadores, y el otro contra la propia ley 157, que viola, entre otras cosas, derechos humanos, como el derecho del fuero maternal de las mujeres, el prolongar los contratos de trabajo hasta el mes de diciembre, extendiendo un cerco de hambre en el pueblo trabajador. Así que venimos acá a presentar esos dos recursos en el día de hoy, como parte de las acciones que conoce acordado. El día de mañana, a las 8 de la mañana, FENATIA, que es la Federación de Trabajadores Aeroportuarios, ha convocado una acción en la rotonda de Tucumén, frente al aeropuerto. Ahí va a estar con UCI en respaldo de esa federación, que es miembro de la confederación. Y pues estamos en lucha. Como todos sabemos, lo que se avecina son grandes problemas en la población, no solo en materia de salud, sino también en los abusos, en los despidos, en la rebaja de los salarios, en los derechos que son mínimos de la clase obrera panameña. Así que estamos en pie de lucha y de resistencia desde la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. ¿Se ha calculado qué cantidad de personas y cómo han sido esas afectaciones, producto de estos decretos que usted menciona? Fíjese, el mayor problema que tenemos desde que esto inició fue haber mandado a los trabajadores a su casa sin un real. El gran capital en este país no ha puesto nada y el gobierno ha procurado que no ponga nada. Fíjese, aquí se habló el primero de julio por parte del señor Cortizo de mil millones de dólares para los bancos. Pero ¿cuánto se le da al pueblo en rescate? Nada. Es decir, que cuando revisamos toda la política implementada desde el punto de vista de decretos ejecutivos, resoluciones ministeriales y leyes, aquí se está protegiendo al gran capital y se ha abandonado a su suerte el pueblo panameño. El bono insuficiente que no llega a todos, los problemas que esto concita de hambre, de miseria, de pobreza, de extrema pobreza, todo eso es lo que viene perjudicando de forma sostenida a la población. Fuera de cómo se ha manejado el problema sanitario, que es, a nuestro entender, un rotundo fracaso los niveles de haber superado, por ejemplo, a China, que es un país de 1.400 millones de habitantes, haberlo superado en niveles de contagio. Y al ritmo que vamos, también lo vamos a superar en función de defunciones. ¿Cómo se puede explicar una cosa de esta naturaleza a un pueblo como el pueblo panameño y al mundo? Es ilógico lo que está ocurriendo. Entonces estamos enfrentando la crisis sanitaria, estamos enfrentando los problemas sociolaborales y los problemas sociales que ha generado esta situación, porque el gobierno está en defensa de los intereses del gran capital, mientras que el pueblo está en las condiciones que hemos narrado. Esta semana se anunciaron un cronograma de las posibles aperturas de las actividades económicas del país. ¿Cómo analiza ustedes este anuncio del gobierno? Mire, hay que sintetizarlo a mi entender. Esto hay que analizarlo así. Muérase el que tenga que morirse y contagiese el que tenga que contagiarse. Es decir, es el desprecio a la vida humana del pueblo panameño para preservar los intereses del gran capital. El gran capital lo que quiere es sonar su caja registradora a fin de año y decir, bueno, hubo crisis pero yo tuve ganancias. Si vemos el caso, por ejemplo, de estas reaperturas, el sistema de transporte público. En Panamá es un fracaso rotundo, no con la crisis del COVID sino de antes. Esos son focos claramente de contagios y a eso es que están tirando a la población. Incluso yo escucho en algunos medios hablar de rebrote. Yo creo que hay que ser más serio y más sincero en esta situación. Rebrote es cuando usted logró no solo controlar sino erradicar y hay un rebrote. Aquí eso no ha ocurrido en ningún momento ni pareciera que va a ocurrir. Entonces nos están imponiendo la llamada inmunidad de rebaño con el precio que eso significa, vidas humanas. Así que en esas condiciones estamos. Fíjese usted, se insinúa que se va a pedir a Cuba personal sanitario para que ayuden en este... Y vienen los gringos aquí y le dicen que no al gobierno y a los dos días el gobierno dice que no va a pedir nada. Es decir, estamos frente a un gobierno xenoflexo, un gobierno que irrespeta la dignidad del pueblo, que irrespeta la soberanía nacional. Es decir, estamos mal. Francamente estamos mal. Ahora el presidente Cortizo dice que el próximo mes de noviembre va a ser ese llamado a la gran diáloga nacional. La verdad que esos diálogos son una farsa de yo con yo como el país conoce. Ya ustedes acaban de ver el famoso diálogo sociolaboral, que al final no hay acuerdos, pero se impone. Un grupo de gente siempre queda avalando las políticas de gobierno en contra del interés de los trabajadores. Y la verdad que yo no guardo ninguna esperanza frente a esos mal llamados diálogos. En lo que en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos, tú puedes hacer un planteamiento aunque no te escuchen. Es decir, tú vas a hacer una propuesta y no te escuchan. Y después toda la fanfarria, cliché publicitario de decir que ya hubo un diálogo y pues bueno, esta es la medida que vamos a imponer. Y te van sacando palabrerías en muchas ocasiones para tratar de vender una idea que no existe. El país necesita un cambio radical. La política social requiere, en otro término, una revolución social que atienda a qué cosa? Que atienda al asentamiento de las estructuras de poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Que genere una nueva constitución. Que las políticas públicas, el centro de ellas, sea la población panameña. Es decir, defender la vida humana, hacer un país más equitativo, hablar de distribución justa de riqueza, mejorar los sistemas básicos como es el agua que le llega a todo el mundo, que llegue electricidad, que llegue comunicaciones, es decir, internet, etc. El país requiere, sea un país pujante desde el punto de vista económico, sí, pero que sea un país próspero para todos, no para una élite. 115 ultramillonarios acumulan en este país más de 20 mil millones de dólares. El país, ¿qué más requiere? Además de esto, el país requiere entonces una democratización real del respeto a los derechos humanos en equilibrio con el ambiente. El país requiere realmente transformar toda esta corrupción en que han convertido los poderes del Estado. que los delincuentes de cuello blanco vayan a las cárceles, que se recupere lo robado, sí, eso es lo que requerimos. Por eso digo que es una transformación, un cambio radical, una revolución que ayude realmente a fundar un Estado en el que los panameños, panameñas, hombres, mujeres, niños, etc., podamos tener vida digna. Y eso es lo que yo creo que todos aspiramos y anhelamos, ¿no? Y es lo que corresponde en estos momentos, en realidad, a una transformación profunda. Y ese diálogo no nos va a dar eso. Ellos van a disimular que quieren un diálogo porque tienen que echar mano del Seguro Social. Para que... Esto es como gatopardismo, ¿no? Cambiar todo para no cambiar nada. Es como cuando usted juega con el dominó. Son las mismas 28 fichas, las revuelve allí, pero siguen siendo las mismas 28. De eso se trata. Entonces, el pueblo sí tiene la posibilidad de aspirar a esos cambios, pero necesita organización, movilización y demandar conquistar los cambios que requiere el país. Y fíjense que no estamos hablando de un país de exclusión. No estamos hablando que los que nos están explotando y nos han excluido, vamos a excluirlo ahora, ¿no? Bueno, ellos deben estar ahí porque juegan un papel importante en medio de esto. Pero los excluidos tienen que jugar un papel protagónico en esta nueva sociedad de la que estamos hablando. Es decir, una nueva democracia participativa. Yo creo que eso es lo que requerimos todos y anhelamos al final del camino. Pero estos diálogos no nos dan eso. Aquí, por 30 años, se han hablado de diálogos, diálogos, diálogos que no resuelven nada. ¿Qué logran? Que la élite se mantenga, que desde el punto de vista ideológico, el pueblo crea que no pueden haber los cambios que requiere el país. Y en esa maniobra, sin duda, han logrado preservar 30 años. Pero la historia no se detiene, como no se detiene la lucha del pueblo, como no se detiene las organizaciones del pueblo y la claridad de los cambios que están persiguiendo. Así que, es parte de una situación en la que el pueblo tiene que poner orden. Yo, como luchador social y entendiendo el fenómeno social, nunca los dirigentes y las organizaciones sustituyen la tarea histórica del pueblo. El pueblo es el sujeto histórico de la transformación. Nosotros estamos obligados a aportarle organización e ideas al pueblo y de lo que estamos cumpliendo. Pero el pueblo es el que tiene que jugársela, como decimos los panameños, por los cambios que requiere este país. Y que podamos ser productivos, sí, que podamos generar riqueza también, pero que haya distribución para todos. Eso es fundamental en el nuevo Panamá que estamos exigiendo nosotros. Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias